Con la máquina de sonido, audiosistema láser, aquí estoy yo, tu carismática del amor Con un sentimiento más, para todos ustedes No lloraré por tu querer, si te vas que voy a hacer, el tiempo borra toda pasión, ya muy pronto te olvidaré En mi pecho hay recuerdos de ti, pues al final yo sé que hacer, mi corazón sabe perdonar, solo recuerdos te darán ¿Por qué llorar por tu amor, si tú ya no estás aquí? ¿Por qué sufrir por tu amor, si nunca te importó? ¿Por qué llorar por tu amor, si tú ya no estás aquí? ¿Por qué sufrir por tu amor, si nunca te importó? Esto es original Esto es sentimiento Esto es mi estilo Para todos mis amigos Costa, Sierra y Oriente Insular El dolor que hay dentro de mí, de vivir sin tu amor, no quiero perderme así, del amor que no te importó No quiero ni recordarte, pero no puedo, no sé por qué No será fácil, olvídate, algún día te olvidaré ¿Por qué llorar por tu amor, si tú ya no estás aquí? ¿Por qué sufrir por tu amor, si nunca te importó? ¿Por qué llorar por tu amor, si tú ya no estás aquí? ¿Por qué sufrir por tu amor, si nunca te importó? El destino prepara Caminos diferentes pa' los dos Si así tiene que ser Que lo sea así Agradecimientos sinceros A todos los medios de comunicación Por ti se amargó mi vida, nada me importa ya A recordar todo lo que fui, en mí solo hay dolor Que apenas me da por tu amor, de nada vale recordar Por tus engaños te dejó, sabiendo que tú llorarás ¿Por qué llorar por tu amor, si tú ya no estás aquí? ¿Por qué sufrir por tu amor, si nunca te importó? ¿Por qué llorar por tu amor, si tú ya no estás aquí? ¿Por qué sufrir por tu amor, si nunca te importó? Desde la capital de los ecuatorianos Y la ciudad de los eternos carnavales Tu carismática del amor Con todo mi sentimiento Para ustedes con amor ¿Por qué llorar por tu amor, si tú ya no estás aquí? ¿Por qué llorar por tu amor, si tú ya no estás aquí? ¿Por qué llorar por tu amor, si tú ya no estás aquí? ¿Por qué llorar por tu amor, si tú ya no estás aquí? ¿Por qué llorar por tu amor, si tú ya no estás aquí? ¿Por qué llorar por tu amor, si tú ya no estás aquí? ¿Por qué llorar por tu amor, si tú ya no estás aquí? ¿Por qué llorar por tu amor, si tú ya no estás aquí?